Llegó el fin de semana y en Mendoza hay muchísimas actividades para disfrutar. El día viernes no se pueden perder Los Establos de Su Majestad. Es una obra que aborda desde una visión tragicómica un tema por demás controversial de la historia argentina. Hablamos de La Campaña al Desierto. Fue escrita esta obra en el 60 y ahora la pueden disfrutar en el Teatro Mendoza. Y tras el éxito de Esto es Plata, Pablo nos va a presentar su nuevo show Picadito de Picoto en el cual hace un leve repaso de su vida y experiencia teatral con su humor que lo caracteriza. Esto lo van a poder disfrutar en el Teatro Selectro también a partir de las 22 horas. Y también pueden ir a ver la obra Nada del Mundo es Real. Es un drama con notas oníricas que versa sobre el vínculo de Amanda y Néstor. Esta obra la pueden disfrutar en donde sino en la Sala Ana Frank a partir de las 22 horas. El día sábado Andrés Pomiro llega por primera vez a Mendoza para presentar Poniendo el Pecho, su nueva unipersonal. Un show donde el influencer va a mostrar un ataque de esquizofrenia dándole vida a todos sus personajes de las redes sociales. Va a estar en el Teatro Selectro. Y atención porque también llegan a la provincia los protagonistas de Cinco Odificar celebrando sus 10 años de trayectoria pero esta vez en formato teatral. Van a poder disfrutar del humor de Yayo, de Pachu, de Nazareno y de todo el clan en donde en el Teatro Plaza. Y cerramos el día domingo con Las Olas, Lado A y B que es una obra muy significativa para las mujeres que la pueden disfrutar en el Teatro El Taller el día domingo a las 21.30. Espero que disfruten este fin de semana. Nosotros los esperamos en www.ciudadanodiario.com.ar y por supuesto en las redes sociales. ¡Gracias!